Vamos a cambiar de tema porque estamos con un invitado aquí en el piso. Estamos con el diputado nacional salteño, Alfredo Almedo, quien nos vino a visitar con su tradicional campera color amarillo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Por favor. ¿Qué tal? Bueno, mire, recién en el móvil, no sé si usted no habrá podido escuchar, pero estábamos recorriendo un barrio, Tucumán, un barrio que es cerca acá del centro, y los vecinos estaban muy preocupados por la inseguridad. Y usted, justamente, el tema de la inseguridad es un tema al cual se refiere con bastante frecuencia. ¿Cómo analiza lo que está pasando en el país? ¿En la provincia? ¿En el interior? Yo le voy a hacer muy claro. Como próximo presidente de la nación, hay que combatir la inseguridad. ¿Cómo se combate la inseguridad? Con decisiones claras y contundentes. Lo primero es la educación en las escuelas. Hoy en día, en las escuelas, lamentablemente, a las maestras le quitaron la autoridad y no se educa a la sociedad, no se educa al joven. Eso después produce un montón de quiebres en una sociedad donde en la mayoría de los casos, un gran parte, deja la escuela secundaria y también la escuela primaria. ¿Quién le quitó, perdón, la autoridad a las maestras? El gobierno. Los distintos planes de pasar de grado sin aprender. Por el otro lado, curiosamente, en las escuelas hoy se vende droga, en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Y eso hace que se quiebre la juventud, lamentablemente. Y son los mismos chicos muchas veces que son los que venden droga dentro de la escuela y se consumen la droga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar, por el otro lado, darle obligaciones, no tanto de derecho, obligaciones a estudiar, obligaciones a aprender a oficio. Un servicio militar para los que no estudien ni trabajen a partir de los 16 años. Hombres y mujeres, no es un servicio de armas, sino un servicio de valores, respeto, valoran un plato de comida, valoran a los padres, a la patria, a la madre. Hoy día están siendo soldaditos de un narcotraficante. Yo quiero soldaditos, en el buen sentido, de la patria. Por el otro lado, el servicio militar armamentista, hay que devolverle más presupuesto, porque hoy en día se anotan más personas que quieren hacer el servicio militar que lo que permite la fuerza, porque no tienen presupuesto. El horario para los menores, después de las 12 de la noche, ningún menor en la calle. Tiene que estar en la casa, acompañado por los padres. Ni los fines de semana. Me parecen medidas por ahí muy severas. ¿Qué respuesta tiene de todo esto? Y mira el límite a donde estamos llegando, donde un chico sale a la calle o vuelve violado o vuelve con droga. Entonces yo prefiero que esté en la casa, acompañado con los padres. A este límite nos llevaron, entonces hay que ponerle un límite. Y además, a todas las fuerzas armadas, independientemente de dignificarla como corresponde, el que abata un delincuente tiene que ser condecorado, no enjuiciado. ¿Me escucho bien? Policía, ejército, gendarmería, que abata un delincuente condecorado. Mire el caso Maldonado. Si el gendarme lo hubiera abatido, Maldonado no estaría muerto. Porque abatir no significa matarlo, es reducirlo. Ahora, aquel que se tape la cara y esté armado, es un peligro ante la sociedad, es terrorista. Entonces lo tiene que abatir directamente. Y tiene que ir a la cárcel y pagar como tal. Y en la cárcel de los presos tendrán que trabajar obligatoriamente. No como hoy, que si quieren trabajan, si no quieren trabajan, si quieren estudian, si no quieren estudian. No, no, no. Los privilegios y los derechos humanos es para la sociedad que camina por el camino del bien. No es que es delincuente. Y los políticos presos y los empresarios corruptos, estoy pensando una ley que directamente tenga 20 años de cárcel. Nada de atenuante, nada. Si usted le roba al pueblo, preso directo. Y en la puna, ¿no? No le demos las comodidades de una ciudad. Que esté allá lejos de la sociedad, que se cocine, que se lave, que se planche, que haga sus alimentos, se va a dar cuenta que va a bajar. ¿Qué nota usted hoy del sistema penitenciario del país? Y termina siendo una salida de vida para muchos delincuentes. Lamentablemente es así. No pagan luz, no pagan agua, no pagan gas. Se le da de comer, no se le exige nada a cambio. Cuando salen de vuelta, salen muchas veces a delinquir. No se los corrige. Hay que ser más duro. Hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Y aquel que cometa un delito grave, a los 16 años ya tiene que estar en una cárcel común. Y hagamos de cuenta que tiene prisión perpetua, prisión perpetua de los 14 años. Y por debajo de los 14 años, si comete un delito, el padre tiene que ir preso. Fuera del menor en un correccional. Porque el padre tiene la patria potestad, que curiosamente ahora el gobierno se la quiere sacar. Tiene la patria potestad que no sabe qué es lo que está haciendo su hijo. A ver, hagamos de cuenta que no lo está insinuando al delito el padre. Cae el hijo con una bicicleta nueva, zapatilla nueva, una computadora nueva. Que no le va a llamar la atención en la casa de lo que trae el hijo. Diputado, seguramente hay personas que lo escuchan hablar usted y están de acuerdo con lo que usted dice. Pero también debe ser consciente de que hay otro sector de la sociedad que... La delincuencia o los políticos corruptos no están de acuerdo conmigo. Porque tiene miedo a ir preso. ¿Usted qué observa en general con este tipo de mensajes? Usted dice que quiere ser presidente, ¿no? Voy a ser presidente de la Nación. ¿Este discurso cree que lo... No, no por mi discurso, por mis convicciones. Y por lo que yo le planteo. Mire, tanto el presidente Macri como la presidenta Cristina Kirchner no cumplieron con el juramento ni de la Constitución ni de los santos evangelios. ¿Qué dice la Constitución? Dios, la razón de la vida y la justicia. No cumplieron con la Constitución. No cumplieron con su juramento. ¿Por qué? Porque sacaron leyes que van en contra del diseño natural de la familia de Dios. Menos por los santos evangelios. Todo en contra. Entonces, de aquel lado usted debe tener presidentes que pueden ser candidatos a presidente donde llevan adelante un plan que no es de Dios. No es de la Constitución. No es de los santos evangelios. De este lado tiene un cristiano. Donde si usted me pide el plan de... El plan de salida de la Argentina, lea la Biblia. Ahí está todo. No hace falta que se vaya a ningún lado. Porque, mire, dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. No con la frente del vecino, como es ahora. No robarás, no como ahora. Que robo un sector... Mire, el sector político se divide para reinar y se une para robar. Se dividen para reinar, se unen para robar. Claramente, a lo largo y a lo ancho del país, puede haber una excepción. Y valoro la excepción. Pero a las pruebas me remito. ¿Usted forma parte, perdón, le pregunto, de este sector político? Porque la gente cuando habla de los políticos, habla en general. Es muy difícil que se pueda hacer como una diferenciación. La gente se refiere a los políticos en general. Yo me puedo diferenciar, porque yo no vivo de la política. Y mi líder es Dios. No es ninguno de los que hoy se nombran. ¿De qué vive usted? ¿Cómo? ¿De qué vive? De nuestra empresa, de mi empresa, en la cual cultivo aceitunas. Produzco alimentos para el mundo. ¿Qué opina de Bolsonaro y de su triunfo en Brasil? ¿Cree que esto lo ayuda? ¿Que su discurso se encolumna dentro de esta línea? Bolsonaro interpretó a la sociedad como ningún otro político lo hizo. Y lo que yo vengo haciendo de hace tiempo, con un trabajo, lógicamente, como diputado. Yo como diputado tengo 560 proyectos de ley. Y soy el diputado de la nación con más leyes aprobadas. ¿Qué coincidimos con Bolsonaro? La familia como base de la sociedad, como corresponde. Ideología de género. No se trata la ideología de género. Olvídese con Ormedo Presidente la ideología de género. ¿Por qué? Dios ha creado al hombre y ha creado a la mujer. El que se sienta que nació en cuerpo equivocado tiene un problema psicológico. No un problema de Estado. Nosotros no podemos hacer leyes porque usted se sienta a otra cosa. ¿Y cómo puede acompañar el Estado a ese tipo de situaciones? En el eventual caso que usted sea el presidente. Respetando las minorías. Por ejemplo, el matrimonio igualitario hay que suspenderlo y poner la unión civil. ¿Por qué? Porque quedó demostrado en los años que dos varones no pueden ser madres. Y dos mujeres no pueden ser padres. Entonces, matrimonio es mamá y papá. Unión civil está correctísimo. Quedó comprobado que la identidad de género termina siendo falsa. Fíjese lo que pasó en Salta. Un hombre que decía sentirse mujer a la cual ni se viste de mujer ni nada por el estilo, se cambió la identificación para jubilarse cinco años antes, con la plata de todos nosotros. Pero hagamos de cuenta con todo respeto que usted se siente mujer y es hombre. Por más que se cambie el pelo, se arregle de otra forma, cuando tenga un problema físico, tiene que ir a un médico de hombre. No le va a solucionar los problemas de su salud un médico de mujer. Entonces, lo natural es lo natural. Si usted opta por una vida, hay que respetarla. Pero no hay que cambiar las leyes, porque cuando cambia las leyes, produce los vacíos que va en contra de la naturaleza. ¿Qué opina de las personas o de los sectores que lo denuncian usted, incluso con denuncias penales, por algunos de estos dichos, de estas ideas? ¿Por cuál denuncia habla? ¿Por abatir al delincuente? Y lamentablemente no se intruyó, porque abatir no significa matarlo. Quizás esa persona, que creo que viene de una ideología muy fuerte, que mataron mucha gente en nuestro país, y es de izquierda, y ponen bomba, y rompen el Congreso, y quizás tenga miedo de ser abatido. Yo no tengo miedo de ser abatido. Yo tengo un rumbo claro. ¿Por qué está tan seguro que va a ser presidente? ¿Tiene encuestas, maneja algunos datos? Y más que encuestas, la siento a la sociedad. Acá lo que hay que volver es al orden, al respeto, a la cultura del trabajo. Un hijo que no fracasa en la sociedad. Basta de derecho a los delincuentes. Hay que probar trabajando, en definitiva, y sobre todo el sector político. Y el ajuste no puede venir desde un ajuste a un plan social. El ajuste tiene que venir por la clase política, y la clase política no ajusta. Mire, donde se sacan fotos dos políticos y están inaugurando algo, hay el edificio que se está cayendo. Y donde hacen un pacto, le aumentan los impuestos. El gobierno nos dijo que iba a bajar los impuestos, nos aumentó los impuestos a todos. Dijo que iba a defender la vida, sacó el aborto directamente por el misoprostol. No le crean nada a los políticos, nada. Si le dicen una cosa y hacen otra. Y con esto le voy a dar un ejemplo. Cuando votamos la ley de presupuesto, que yo la voté en contra, porque no estoy de acuerdo con esta política económica, no solo voté en contra del presupuesto, fui el único diputado político de la nación que votó en contra la ley de emergencia, que era fomentar la vagancia. Donde le dije, presidente Macri, cambie el rumbo de la economía y no se deje extorsionar. ¿De dónde va a sacar la plata? La sacaron del fondo. Bueno, en el presupuesto, yo voté en contra, pero no contraté a nadie que vaya a romperlo al Congreso, ni vaya a tirar piedra. ¿Quiénes fueron a tirar piedra? En complicidad con el gobierno. Porque el gobierno plantea, te muestro una cara, que estos son los malos, y yo soy los buenos. Qué curioso, los colectivos llegaron hasta la puerta del Congreso y eran colectivos escolares, que no sabía el gobierno que los escolares venían llenos de delincuentes a romper el Congreso, por supuesto, si lo acompañaron hasta con la policía. Pero a las seis y media de la mañana se dio algo que no salió en ningún medio de comunicación. Íbamos a tratar el impuesto ganancia de los jueces. Apenas dijeron eso, los peronistas salieron corriendo. Yo les digo, ¿a dónde van? ¿Cuál es el miedo que tienen? Bueno, nos quedamos con quórum, 130 diputados. Votamos a tratar la ley de impuestos a los jueces. ¿Sabe lo que hizo el gobierno? Seis y media de la mañana. Es tarde, nos tenemos que ir a dormir. Vergonzoso. Tiene razón la gente de no creer en el político. ¿Con qué diputado se siente afín o acompañado? Dios es mi líder y el pueblo es el soberano. Diputado, usted en algún momento lo denunciaron por trabajos negros en sus campos. Sí. Esas causas en que están, ¿qué tiene para decir con respecto a esto usted? Mire, por un lado ya tengo el sobreseguimiento donde claramente la justicia dijo, Olmedo no tiene ningún empleado en clavo, nunca tuvo un menor, nunca tuvo un documentado. Fue tan fuerte como me atacaron que entró en emergencia ese año La Rioja, en emergencia agrícola La Rioja. Porque dijeron, si a Olmedo lo van a atacar, que tiene aire acondicionado para los empleados golondrinas. Aire acondicionado, escuche bien, ¿no? Agua fría, agua caliente, baño, ducha, televisión, cancha de fútbol iluminada. Fue todo político. Luis Dualde, no el presidente, sino Luis Dualde, el de Derecho Humano, de procedencia Montonero, que seguramente algunas víctimas debe haber tenido en su espalda, curiosamente me denunció. Y yo lo vi ese día que me quería. Le digo, ¿por qué no viene a conocer mi campo que usted es una falsedad a su denuncia? Solo me interesa verlo preso. Yo nunca fui preso y él a los tres meses la justicia divina se lo llevó, hoy está en el cielo. Olmedo, ¿cómo está viendo toda esta organización y la presencia de los mandatarios más importantes del país en el marco de lo que es la cumbre del G20? Es algo muy positivo que vengan de distintos lugares en el mundo. Pero nosotros nos tenemos que preparar para competir a nivel mundial, no para pedir plata. ¿Y cómo hacemos eso? Y tiene que cambiar la política en vez de fomentar la vagancia y en vez de fomentar Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Fíjese cómo fomentan Buenos Aires. Juegos olímpicos, todos los carteles en inglés y solo Buenos Aires, parece que no era Argentina. El combustible, ayer pagué 50 pesos con 50 el litro de nasta, venía desde Neuquén. Y en Buenos Aires vale más barato la nasta. ¿Cómo es el tema? ¿Usted el gas vale más barato en Buenos Aires? Buenos Aires es la única provincia que, capital que solo limita con una provincia y tiene vista al río. Ellos solo están pensando en irse a Europa, en irse a Estados Unidos. Nosotros acá, Tucumán queda al fondo, a la derecha un poquito, salta directamente, lo tratan fondo a la derecha. No solo nos llevan nuestros recursos, nos ponen más impuestos. ¿Para qué? Para que mal administres, desordenen o se roben los fondos en Buenos Aires. Basta del país central. Basta con eso. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y tenga un buen día, buen fin de semana. Para terminar, por un lado, el servicio militar va a ser clave para ordenar una juventud y ayudarla y la educación. El orden, el respeto, el trabajo, el temor a Dios. Muchos me dicen, usted habla mucho de Dios y del temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Quien no teme a Dios, no teme a nada. Por eso puede matar a un hijo por nacer o puede hacer cualquier acto de violencia. No es lo mismo qué país le dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos a nuestro país. Que Dios los bendiga. Gracias, diputado. Que tenga un buen fin de semana. Gracias.